Una vi, diga si esa mujer fuera para mí, perdóname de lo que niña me decía Dura, 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 ¿qué tal? Dura, manda arriba, ¿por qué tú te ves? Dura, mamacita, te fuiste de mi mente Dura, mira cómo brilla tu piel, tira, 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 tira Yo era la máquina, la máquina de baile, si no tiene a nadie ponte pa' mi brazo, baile Ese perfume se siente en el aire, esto con Argentina, tú me trae lo bueno, ya Está poderosa, media escandalosa, va a muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un redito, eso de que está hermosa, te arresto en mi cama y te pongo a la esposa Tienes el toque, 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 miren el material, te dice una especial Tienes el toque, toque, toque de pelo que me hagas la felicidad ¿Cuáles son los que me han hecho, tú eres otra cosa Bienvenida, muchas mujeres Tienes el toque, 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 miren el pelo que me hagas la felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!